En California, las altas temperaturas están de regreso y por ello, CalOES está trabajando y coordinando con agencias locales y estatales para garantizar que la seguridad prevalezca durante el verano. Durante un evento de calor extremo, el Centro de Operaciones del Estado se activa para apoyar a gobiernos locales en coordinación de recursos. Como se describe en el Plan de Acción de Calor Extremo, CalOES trabaja con otras agencias estatales para que todos podamos adaptarnos al calor extremo. Antes y durante la llegada de varios días con calor extremo, asegúrese de comunicarse con su condado o ciudad sobre centros con aire acondicionado y otros recursos disponibles. Durante el verano, personas de la tercera edad y otras están en alto riesgo de verse afectadas por el intenso calor. Estos centros abren sus puertas para todos. Es importante destacar que el calor extremo se ubica como uno de los peligros más mortales que genera el cambio climático en California. Con altas temperaturas, es importante asegurarse de que usted y su familia estén preparados para enfrentar esta ola de calor. Así que prepárese y manténgase informado sobre cómo enfrentar este clima cambiante, tomando las medidas apropiadas para proteger su salud. Para más consejos de preparación, visite nuestra página de internet news.caloes.ca.gov y síganos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.